Activision y Bungie fueron los padres de un pequeño juego bebé llamado Destiny. Durante los primeros años, el juego trajo muchos problemas al matrimonio y el niño fue muy mal criado. Pero al final, los dos padres se divorciaron y la madre se llevó al pequeño Destiny. Ahora, mamá Bungie es una madre soltera e independiente. Destiny podrá ser educado sin discusiones de por medio y crecerá sano y fuerte. O bien, la madre no puede hacerse cargo de Destiny. El niño enferma, llegan los servicios sociales y se llevan al niño con otros padres. Tal vez el niño viva cómodo en ese lugar, pero jamás será tan feliz como lo era con su madre. O puede que la madre se reencuentre con un viejo ex, un amor de juventud llamado Microsoft. Ahora ambos son más maduros y podrán rehacer su vida juntos. Destiny tendrá un nuevo papá y será más feliz que nunca. ¡Ey! ¿Qué pasa, viciadillos? ¿Kibuza Gamer al micro? Supongo que ya todos os habréis enterado de la noticia. Si no es por la difusión extrema en redes, seguro que algún colega os lo habrá dicho. Y si no ya, directamente al leer el título de este vídeo. El caso es que hemos tenido una separación importante. Es de las rupturas más importantes de los últimos años. Apu se va de los... Si no, esta no. Bungie y Activision, después de 8 años de acuerdo, han decidido cortar lazos y seguir cada uno por su camino. Quedando así la franquicia Destiny bajo la completa responsabilidad de Bungie. Dicho de otro modo, Bungie tiene el 100% del poder sobre Destiny. Y puede gestionar el contenido como quiera. Es decir, lanzarlo cuando y como quiera y con las políticas económicas que quiera. Antes de seguir comentando esto, vamos a echarle un ojo a la historia de este famoso contrato. A principios de 2010, Bungie empezó a desarrollar un juego tremendamente ambicioso. Quería juntar todo lo que habían aprendido con la saga Halo y convertirlo en una experiencia multijugador masiva en un mundo inmersivo. Su objetivo era crear una nueva IP tan potente con un mundo tan complejo que competiría en cuanto a fandom con el Señor de los Anillos o Star Wars. El caso es que para ello necesitaban financiación. Necesitaban unos pocos millones de dólares para ser más exactos. Y ahí es donde entra en juego Activision. La distribuidora de videojuegos más grande del mundo quiso financiar el proyecto. Y aquí empezaron realmente los problemas. Activision sabemos que tiene mucho dinero, pero no tiene dinero de la nada. En los últimos años, su fortuna ha aumentado drásticamente gracias a sus políticas de DLCs y micropagos abusivos. Una práctica tan, tan rentable que ha acabado contagiando a otras compañías. Que de repente ya no parecen tan nobles como hace unos años. Podríamos decir que Activision, al contrario que Rockstar o Naughty Dog, por ejemplo, no prioriza la calidad de sus juegos, sino que prioriza la cantidad de dinero que pueden sacar de las carteras. Es por eso que destinan más dinero a publicidad que al propio desarrollo del videojuego. Bueno, todos sabemos cómo es Activision, así que sobra desarrollar más esto. El caso es que firmaron un contrato con unas condiciones bastante duras para Bungie. Un contrato que ha cambiado drásticamente desde que se firmó. En el contrato se estipulaba que Bungie recibiría 2,5 millones de dólares cada año para el desarrollo de Destiny. Y en 2013 se lanzaría el juego. Al final se tomó la decisión de aplazar el lanzamiento hasta septiembre de 2014 para no perjudicar las ventas de Call of Duty y para que Bungie tuviera un año más de desarrollo. Ni me imagino cómo hubiera sido el Destiny si lo hubieran sacado un año antes. El contrato decía que se debería sacar un Destiny cada dos años, empezando en 2014, intercalando en el año de por medio una gran expansión con el nombre en clave Comet. Imaginad lo que han cambiado los planes desde que se firmó aquel contrato. Si Bungie hubiera seguido las exigencias de Activision, ahora mismo estaríamos pendientes de la expansión que llegaría a final de año para el Destiny 3. Y al año que viene, en 2020, llegaría el Destiny 4, la última entrega. Flipante. Lo que pasó en realidad es que el desarrollo de Destiny se complicó bastante. Y es que cabe destacar que Destiny es un juego único y sin ningún precedente. Bungie estaba creando un género. Un RPG shooter full online, con todos los espacios del juego públicos y con una calidad gráfica que aún hoy, cinco años después, sigue siendo de primer nivel, no ha existido nunca antes de Destiny. El desarrollo se complicó y en Bungie pidieron más tiempo. Activision les dijo que o sacaban el juego en septiembre de 2014 o a tomar por saco todo. Y es ahí cuando empezaron todos los problemas reales que ha ido arrastrando hasta el día de hoy. El guionista jefe de Destiny se enfadó porque no habían terminado las misiones ni todo lo que querían poner. Tampoco tenían hecha casi ninguna cinemática de las necesarias para entender la historia. Necesitaban sí o sí más tiempo. Pero las palabras de Activision habían sido claras. O se sacaba el juego tal y como estaba o habrían consecuencias graves. Que me imagino que sería algo así como que absorbían la mitad de la compañía. Una amenaza que repitieron más adelante. El caso es que el guionista dimitió. No quería que bajo su nombre saliera al mercado el mierdón que quería sacar Activision. Así que en Bungie en pocos meses tuvieron que coger todo lo que tenían creado, hilarlo lo mejor posible y crear cinemáticas al respecto para darle algo de coherencia. Como resultado tuvimos una campaña tremendamente vacía con apenas 5 o 6 cinemáticas. Una historia que no te contaba nada realmente y acababas el juego con más dudas que al comenzarlo. Esto resultó en un varapalo tremendo por parte de toda la crítica especializada y también por parte de los usuarios. Sí, como se habían dejado alrededor de 200 millones de dólares en publicidad, el juego fue un éxito de ventas. Que al fin y al cabo es lo que Activision quería. Pero sacar al mercado un juego a medio hacer lastraría enormemente todo lo que vendría después. Ya sabéis la historia de los dos primeros DLCs de Destiny. Bungie y Activision fueron apaleados por la comunidad. Y con razón. Claramente era contenido recortado del juego base. Fue entonces cuando llegó el primer cometa. Un año después, el rey de los poseídos. Esta expansión le dio vida al juego de nuevo y lo convirtió en lo que debió haber sido desde el principio. Pero el daño ya estaba hecho. Las ventas no fueron las esperadas. Razón por la cual Activision instó a Bungie a crear un sistema de micropagos para ganar más dinerillo. Lo que conocemos hoy en día como Eververso. Un año después se lanzaría la expansión de los señores del hierro y celebraríamos la primera gran guarrada de Activision. A Activision no le salían mucho las cuentas porque desarrollar y distribuir el juego para la all-gen era un poco caro. Y a lo mejor retrasaba el lanzamiento de la expansión. Así que decidieron olvidarse de todos los jugadores de PS3 y Xbox 360 y lanzar la expansión solo para la actual generación. Sí, hubo gente que empezó con ilusión Destiny en PS3, compró los primeros dos DLCs, compró la gran expansión y cuando iban a sacar la última expansión del juego les dijeron No, para ti no. No sé vosotros, pero a mí me parece de lo más asqueroso que he visto hacer en el mundo de los videojuegos en los últimos 10 años. En septiembre de 2017 salió al mercado Destiny 2 y otra vez se repitieron todos los mismos problemas que hubo con el primer juego. Que si el juego está incompleto, que si se nota que lo han sacado a medias... La crítica fue buena con él y es que la campaña del juego es muy disfrutable y se nota que está más pulida que en su primera entrega. Pero al llegar al endgame, pues no había endgame. Por lo cual en dos meses Destiny 2 perdió el 95% de su base de jugadores. Vamos, que no jugaba ni el tato. ¿Y esto a qué se debe? ¿Es Bungie que no sabe hacer un videojuego? Pues digo yo, que tal vez, tiene algo que ver que cuando Bungie pidió más tiempo para desarrollar Destiny 2, Activision les dijo O sacáis el Destiny 2 en septiembre de 2017 o nos quedamos con la mitad de vuestra compañía. Activision demostró así que se la suda por completo la calidad del juego y el traer al mercado un producto completo y satisfactorio para los jugadores. Lo único que les interesa es satisfacer a sus inversores, porque las acciones suben o bajan de valor dependiendo de las expectativas de beneficios que se prevean tener en un año, y sin duda retrasar el lanzamiento de un juego un año haría caer el valor de las acciones. Menos money para Activision. Inadmisible, ¿verdad? Por si fuera poco, el juego llegaba con un sistema de reverberso potenciado. Estaba hasta arriba de contenido y todo obtenible, claro está, con cajitas de loot. Justo lo que quiere un jugador que acaba de pagar 70 o 100 dólares por un juego nuevo. Encontrarse el juego lleno de microtransacciones. Las críticas fueron muy, muy duras. Se hablaba ya de catástrofe. La franquicia Destiny estaba muriendo. El evento de Navidad de ese mismo año fue desastroso y basado el 99% en Eververso y sus microtransacciones. El primer DLC, La Maldición de Osiris, aún siendo bastante mejor que los primeros dos DLCs que trajo el primer Destiny, fue un completo fracaso también. Por primera vez en cuatro años, Bungie empezó a soltar comentarios que dejaban ver entre líneas que estaban tremendamente enfadados con Activision. Activision, por otra parte, solo se pronunciaba al respecto de Destiny en cuestiones como el número de jugadores que había bajado, la cantidad de ventas, lo descontentos que estaban sus inversores... Vamos, que se les veía súper preocupados por los jugadores. El DLC de Rasputin redirigió el camino de Destiny otra vez hacia la victoria. No estuvo mal y en verano introdujeron un evento que era de lo mejorcito que habían hecho nunca. Y entonces llegó Forsaken, la expansión que lo cambiaría todo. Para muchos, el mejor contenido que han jugado de Destiny en cinco años. Una expansión muy, muy buena. Esta expansión ha puesto a Destiny en una posición interesante, con contenido regular y siempre dando algo de qué hablar. Además, fue lo más vendido de PS4 en septiembre. Sin embargo, estas fueron las declaraciones de Cody Johnson, de Activision, con respecto a Forsaken. Algunas de nuestras franquicias, como Destiny, no están rindiendo como nos gustaría. No hemos visto el compromiso total de los jugadores para reengancharse a Destiny, lo que ha llevado a un rendimiento por debajo de lo esperado. Respondiendo a estas declaraciones, Luke Smith escribió un tuit en el que decía esto. No estamos decepcionados con Forsaken. Nos propusimos construir un juego que encantara a los jugadores de Destiny y en Bungie también nos encanta. Construir Destiny para los jugadores que lo aman es y seguirá siendo nuestro enfoque en el futuro. Ahí pudimos ver claramente que las relaciones entre ambas compañías no iban para nada bien y pudimos ver clarísimamente el enfoque que cada compañía tenía respecto a Destiny. Bungie quiere un juego hecho para que los jugadores disfruten y Activision quiere un producto hecho para llenar sus carteras. Se veía venir y por fin ha pasado, hasta luego, Activision. Y menos mal que ha pasado ahora, porque Activision anunció que iban a introducir aún más microtransacciones en Destiny 2. Adiós, Activision. Te echaremos de menos. Dijo nadie. Nunca. ¿Qué pasará entonces ahora con el futuro de Destiny? A priori, lo que sabemos es que la línea de contenido que hay preparada para este año va a cumplirse a rajatabla. Más allá de ahí, es una incógnita. Ahora que el poder total sobre la franquicia recae en Bungie, pueden demorarse el tiempo que quieran en el desarrollo de Destiny 3, alimentando con contenido el Destiny 2 mientras tanto. Ahora es cuando pueden innovar realmente en su línea de desarrollo. Ahora tienen poder de decisión sobre Eververso. Aunque hay que decir que el Eververso que hay ahora no es para nada intrusivo en la experiencia y conseguir sus objetos no es complicado. Tal vez lo mantengan, quién sabe. Respecto a Battle.net, para los jugadores de PC, ya han confirmado que seguirán dando servicio al Destiny 2. Así que no hay problema con eso. Eso sí, cuando salga el hipotético Destiny 3, ya veremos dónde sale. Muchos se preguntan también de dónde va a sacar financiación Bungie ahora para seguir desarrollando Destiny. Pues veréis. El caso es que todos siguen tratando a Bungie como un pequeño estudio independiente, cuando la realidad es que en el contrato que firmaron con Activision, se estipulaba que desde un 20% hasta un 35% de los beneficios obtenidos por las ventas de Destiny irían a parar a manos de Bungie directamente. Teniendo en cuenta que la primera entrega recaudó más de 500 millones de dólares solo en reservas y en compras a día 1 y que siguió recaudando cientos de millones los siguientes años. Y teniendo en cuenta que el Destiny 2 superó con creces las ventas y beneficio del primer Destiny, hablándose de una recaudación de cerca de 700 millones de dólares en la primera semana, siendo lo más vendido de todo 2017 solo superado por Call of Duty, sabiendo que entre los dos juegos y las expansiones Bungie Vision vendió más de 50 millones de copias, ¿podemos seguir preguntándonos de dónde va a sacar Bungie el dinero para seguir desarrollando Destiny? A esto le debemos sumar que en verano de 2018 Bungie firmó un contrato con la empresa china NetEase, por la cual ésta le daba a Bungie 100 millones de dólares para el desarrollo de proyectos alternativos a Destiny. Poco después Bungie registró la marca Mother, de la que no se sabe apenas nada, pero se especula que puede ser una nueva IP que han empezado a desarrollar. No sé vosotros, pero a mí se me hace raro decir que Bungie es una desarrolladora indie. De todas formas, y poniéndonos en la hipotética situación en la que Bungie necesitará ayuda de otra compañía para seguir adelante con Destiny, el primero que les ha tirado los trastos ha sido Phil Spencer, el CEO de Xbox, que les ha dicho Espero un futuro muy brillante, trabajando con uno de mis estudios independientes favoritos en una de mis franquicias favoritas. Emocionado por ver cómo continúan evolucionando Destiny. Una declaración de intenciones en toda regla. Hay mucha gente que desea con fuerza que Microsoft y Bungie vuelvan a trabajar juntos, como en tiempos de Halo, pero ¿no sería esa alianza contraria a lo que quiere Bungie? Solo el tiempo lo dirá. En conclusión, que Activision se desvincule de Destiny es una buena noticia para todos los jugadores. Hay alegría generalizada en redes sociales. Hasta los medios especializados sueltan alguna pullita en sus artículos sobre el tema, que en teoría deberían ser imparciales. Pero no cantemos victoria todavía. Habrá que ver si Bungie es capaz de sobrellevar solo el peso de un juego tan inmenso. En septiembre de este mismo año, sabremos muchísimo más. Por último, decir que aunque Activision nos ha traído muchísimos disgustos, es gracias a esa compañía que el juego vio la luz y fue lo que fue. Es gracias a ellos que la comunidad es inmensa. Y es gracias a ellos en parte que yo estoy haciendo este vídeo ahora mismo. Así que vamos a tomarlo con filosofía. Y hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejarais en los comentarios, del 1 al 10, cómo de felices estáis por esta separación. Recordad también que soy partner de una tienda de videojuegos llamada Sila Games, que tiene ofertas interesantes. Os dejo el link en la descripción. Si compráis algo, estaríais apoyando un poco al canal. Y para hoy os traigo una promoción especial. Y es que si os suscribís y le dais like, viviréis una separación en vuestra vida. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Pues a mí me ha dejado mi mujer, hijo de puta.